No hay ni que le reproche a la vida, al contrario le salgo de viento Desconozco el día de mi partida, solo sé que el tiempo está corriendo La esperanza tengo confundida, por las cosas que he estado viviendo El destino me ha dado pobreza y riqueza solo algunas veces Con ella he matado la tristeza y forjado un montón de ilusiones Pero como la suerte extraviesa, me ha dejado algunas decepciones No sé bien que si muero mañana, unos cuantos irán a mi entierro Serán menos los que me rezaran, y contados los que me quisieron Y el consuelo de quien me llorara, será que mi alma llegará al cielo Confundido estoy en los amores, pues algunos se dicen sinceros Con caricias despiertan pasiones, pero sus besos son pasajeros Y al sentir el placer y traiciones Mi corazón se hizo aventurero Yo ambiciono el poder ni el dinero, porque a veces trae la mala suerte Con mi vida yo hago lo que quiero, váyanse quitando ese pendiente Y al no negar que soy parrandero Ya no hay de que se espante la gente Si al morirme me voy a la nada, para que presumir que algo he sido Cuanto vale una tumba olvidada, yo mismo si no hubiera nacido Si la vida que tengo es prestada, con vivirla quedo agradecido